Nuestros buenos amigos de Bording Pass están con una campaña llamada Volvamos al Mundo, porque sí, el aeropuerto ya está abierto, uno puede viajar, es seguro, y después de este año 2020, desafiante, desafiante, con mucho, mucho estrés, qué lindo sería ir a una playa, por ejemplo. Qué increíble, ya los estamos viendo ahí, mirada de fondo la playita, yo, que el verdadero, ¿quién pudiera? ¿Cómo están, chicos? Gabriela Muñoz, gerente de la operadora Bespoke y Matías Escalona, director de Bording Pass con nosotros. En vivo desde el Hotel Leblanc en nada más y nada menos que Cancún, qué bien se los vea, mis amigos, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Fátima? Pero súper bien. La verdad que, como ustedes dicen, mejor imposible. Y la verdad que no tan bien como ustedes. Es porque hoy es nuestro último día, así que estamos un poco tristes de volver a la realidad. Sí, hoy ya arrancamos con la vuelta al país. Gabi, Matías, pero ustedes nos demuestran, y ya lo hicieron a través de sus stories durante todos estos días, estuvimos viendo a través de Instagram, que viajar es posible, que viajar es seguro y que podemos ir a desestresarnos a las playas de México sin ningún problema. Es así, es así como decía, estuvimos en estos días mostrando, recorriendo varios hoteles, mostrando los protocolos de salud, y realmente México está súper preparado y para recibirles. Cada hotel tiene un protocolo similar, cada uno adopta de repente de manera distinta, pero en todo, la verdad que nos sentimos re seguros. Ahora, por ejemplo, estamos en el Hotel Leblanc de Cancún, y la verdad que no se ve ahora, gente, porque son las 8 de la mañana, es un temprano, papá, todo el día. Hoy temprano, te diré. Todavía la gente no se revivió, pero sí, está el desayunador repleto de gente, para que entiendan un poco, México ahora está en semáforo amarillo, eso significa que ellos pueden llenar los hoteles al 60% de su capacidad. El Leblanc, por ejemplo, abrió hace 5 días, y nosotros llegamos hace 2, que era el día 3 en ese momento, y nos contaron que ya estaban al 50% ese día, después de 3 días de abril, y hoy ya están al 60%, que es el tope de lo que fue. El limpio por ley. Así es, así que hay mucha gente, pero en ningún momento te sentís incómodo, ni inseguro, porque no está al 100% en ningún lugar. Las mesas están espaciadas, las reposeras están espaciadas, el servicio es espectacular, todo el staff usa tapabocas, se desinfectan las manos, te hacen lavarte y desinfectarte las manos antes de entrar a cada lugar, ya sea al entrar al hotel, al entrar a los restaurantes, en todo momento. La verdad que no nos podemos quejar, la atención está excelente, y acá están todos los cuidados hechos, y básicamente es como que estás en una burbuja. No, no, ¿cómo ven el panorama? Ya hay paraguayos que se están inscribiendo, que quieren ir, que se están anotando para esto. Sí, vos sabés que en nuestras redes sociales es el momento que subimos la historia en el Silvio Petirossi, explotaron, ya estuvimos todo el día, estábamos recorriendo hoteles, recorriendo, haciendo actividad, y a la noche era todo cotizando, para poder cerrar ya los paquetes. La gente debería, debería ya. Así mismo, y ya tenemos los siguientes valientes, inclusive en noviembre, diciembre y enero, y bueno, para nosotros lo más importante era venir acá y ver, o sea, nos tomamos el primer vuelo de copa que salía desde Paraguay, y era poder experimentar un poco y contarles después a los pasajeros para asesorarles la mejor manera de cuáles son los protocolos de cada hotel, cuáles son los cuidados que se tienen, y que se queden tranquilos, porque realmente acá... Así mismo, y no, no, indescriptible la sensación de volver al mar después de tanto tiempo. El otro día, cuando fue, antes de ayer, el día que llegamos acá a Cancún, nos fuimos a Mandala. Nos fuimos a Mandala. ¿Qué tal estuvo eso? Nos fuimos a Mandala, sí, eso fue también un pico en las redes sociales cuando subimos la historia de los boliches, porque la gente estaba tan expectante a eso, porque antes no estábamos en Cancún, estábamos en Ribera Malle, en otras zonas que no hay tantos boliches, y Mandala, por ejemplo, está habilitado, están habilitados casi todos los boliches, pero a un 30%. Entonces, nosotros nos fuimos un lunes, que de repente hay un poquito menos de gente, entonces no había mucha fila ni nada, pero estaba bien. Pero nos contó las relaciones públicas de Mandala, que los fines de semana, por ejemplo, hay que llegar súper temprano, porque como es al 30%, se llena. Obvio, claro. Se llena. Para hacer una reserva, tenés que justamente hablar con un PR y te mandan la reservación con un código QR que presentas al llegar. Escanean y ahí entras. Entonces, claro. Hacen lo mismo que todo. Exactamente. Todo igual, la desinfección de pies, el lavado de manos, y la toma de temperatura, y luego entre cada mesa hay una mesa reservada para, ¿cómo se llamaba? Susana a distancia. Susana a distancia. Me encanta. Ya me da ganas de ir. Entonces, porque uno, pues, tiene el conoce o sabe de que ahí uno está al lado de la otra mesa y sabemos que acá hay un ciente espacio. La verdad que... Es impresionante. Fátima y yo ya queremos ir y seguro que la gente que está del otro lado también. Ahora, en la practicidad, Gaby Matías, ¿cómo hacemos? Una persona que nos está viendo, que nos está escuchando y dice yo quiero ir a Cancún, quiero ir, quiero volver a la playa. ¿Cómo hacen? ¿Se comunican con los travel advisors? Que, bueno, nos sacan también ese estrés de che, ¿cómo es el tema? ¿Ustedes manejan toda esa información? Es así y es importante tener en cuenta que como estamos en un momento todavía complicado porque sigue la pandemia, en realidad creo que ya es endemia y vamos a convivir con esto. Pero lo importante es que las cosas cambien todo el tiempo. Entonces, lo que hoy es capaz cada mañana no sea, por eso es importante no toque quitarse en este momento y sí asesorarse por alguien que va a estar todo el tiempo revisando las políticas de cada país. O sea, hoy, por ejemplo, para venir a México y eso probablemente no vaya a cambiar, pero bueno, realmente no se sabe. No te piden un test de COVID para ingresar a México. Entonces, tenés que estar siempre y nosotros todos los días revisamos eso porque si un día cambia y justo el día de tu vuelo, se la va a ir. Claro, así mismo. Y muchos países están cambiando y se están flexibilizando hoy en día. Así es. Claro, para atrás México la verdad que no va a ir. Pero por ejemplo, Punta Cana pedía test de COVID y ahora ya no pide. Una semana y hoy ya no pide, ¿verdad? Ya no pide, ¿verdad? Eso es nuevo. Entonces, claro, las cosas están cambiando. Sí. El turismo se está activando y hay que estar siempre atentos. Volvamos, volvamos al mundo con Boarding Group, con ustedes que están ahí en situ mostrándonos que se puede viajar, que se puede farrear, disfrutar con todas las medidas de seguridad, cuidándonos entre todos, inclusive viajando y por supuesto con toda la asesoría que tienen ustedes, el know-how también de viajar. Chicos, por favor, disfruten por nosotros porque estamos ya anotándonos. En breve vamos a ir a hacerle compañía. Les mandamos un abrazo grande. Esperamos el mensajito de ustedes para armar ya su paquete. Ya estamos ahí, afu. Un abrazo grande, chicos. Gracias. Bueno, que estén bien. Chao, chao. Gabriela Muñoz, gerente de la operadora Beespoke y Matías Ejalona, director de Boarding Pass. Ellos que fueron, un grupo de travel advisors paraguayos, que fueron a Cancún a decir, se puede venir, no hay ningún tipo de problema, volvamos al mundo.